Buenas tardes. Y lo primero, muchas gracias a todos los asistentes por venir a la convocatoria que ha hecho el Club Aloncesto Almanza de esta rueda de prensa esta tarde como información del cierre de temporada y nueva temporada en la cual ya estamos trabajando. Vamos a intentar de ser breves y concretos, sobre todo para que la información sea fluida y que no se nos quede nada sin decir. Vamos a hablar sobre el proyecto de la cantera y del primer equipo, siempre desde la perspectiva del trabajo de la Junta Directiva, ya que todos los temas deportivos, más adelante, el director deportivo Rubén Perelló realizará su rueda de prensa e informará de esos temas. También vamos a hablar de la campaña de socios, que actualmente ya está iniciada. Información, sobre todo, para aquellos que ya han cumplimentado su formulario para hacerse socios y todos los detalles que hemos ido perfilando para que se vaya animando la gente a incorporarse al Club Aloncesto Almanza como socios. Y también hablaremos de la próxima campaña de venta de abonos. Bueno, pues para comenzar a hablar sobre el proyecto del club, paso la palabra a nuestra presidenta, Mati. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos a todos, como ha dicho Ana. Bueno, voy a comenzar a hablar del club y del proyecto de cantera. Este año ha sido un año muy diferente a años anteriores, no hace falta que nos estandamos mucho en eso, ha sido un poco complicado para la cantera, no ha habido competición. Pero sí que decir que este sábado de ocho y media a dos serán las finales de la competición interna, que sí que hicimos este año ampliando lo que son los entrenamientos un mes más, durante todo este mes de junio, aprovechando que tenemos el duque de Alba a disposición, para que los niños pudieran participar y competir, porque hasta ahora no habían hecho contacto en su juego. Y bueno, desde aquí también de inicio, pues dar la enhorabuena a la organización que han hecho tanto nuestro coordinador Sama como los entrenadores, y ver cómo los niños han vuelto a retomar la ilusión y cómo van a acabar con un buen sabor de boca, que era lo que queríamos y lo esperado. Estando viéndolos muy entusiasmados con poder terminar esta temporada y tener su propia competición y sus propios premios, que los tendremos ahí. Así que estáis invitados todos a este sábado de ocho y media a dos, que tendrán lugar en nuestra cantera los partidos. Además, nuestra intención de que nuestros equipos retomen esa normalidad de cara a la temporada que viene, eso estábamos hablando antes del cierre, la temporada que viene, de si no hay un cambio de normativas, pues nuestros equipos serán inscritos a deporte escolar, si saliese esa competición, o en su defecto a la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, que sí que tiene previsto sacar competición. Eso puede variar algo en cuotas, pero veremos todas las opciones, sobre todo porque los niños no se queden sin competir un año más, siempre que sea posible, y la normativa, vuelvo a repetir, no lo permita. Otra de las cosas en las que estamos trabajando en la Junta Directiva para nuestra cantera es en la gestión de diferentes profesionales que se quieren unir al proyecto y facilitar no solo la formación deportiva, sino incluir algunos detalles más para facilitar a esos niños que hemos pasado una situación tan complicada, como es desde la psicología, la podología, que es un trabajo que ya viene haciendo Fran Bernabéu otros años y que siempre ha aportado al club y a los niños diferentes tarifas, pero también va a venir a una concienciación también de lo que es su trabajo. También tendremos la parte de nutrición mediante charlas y diferentes ejercicios para los niños que sean dinámicos, y también parte de apoyo al estudio o cómo organizarse, porque conocemos y entendemos que el deporte es algo que no se puede o no se debería quitar por el hecho del estudio, pero sí podemos favorecerlo y motivarlo, pues desde el club vamos a poner nuestro granito de arena y, como veis, pues la Junta Directiva estamos trabajando en ampliar y mejorar lo que es el trabajo en nuestra cantera, no solo deportivamente, sino como siempre, en todos los aspectos. Y los detalles más concretos, como ha dicho Ana, a nivel deportivo, objetivos deportivos, pues ya será Rubén o el coordinador de cantera quien nos lo hagan saber, sabiendo un poco la situación deportiva, cómo han acabado los equipos y cuáles son las propuestas de cara al año que viene, ya que siempre se trabaja en base a objetivos para ampliar. Sobre el primer equipo, bueno, pues el club está realizando ya las gestiones para la inscripción en la categoría del EF Oro, de la Federación Española. Me reitero, en el tema deportivo voy a hacer a Rubén que nos pueda explicar un poquito más en lo que ya está trabajando en ello. El tema de la organización interna, pues la directiva que estamos con estos diferentes factores que todavía no conocemos por tema de la pandemia, pues estamos, de todos modos, pues trabajando, acogiéndonos a día de hoy a la normativa vigente y siendo conservadores también en ese sentido, para evitar luego posibles problemáticas. Ahora las explicaremos por el tema también de abonos. Por ello, queremos acoger a la normativa vigente y vamos a ser realistas, conociendo de que aún en Almanza todos sabemos que la campaña de vacunación está siendo muy amplia y que ya va muy rápida y muchas personas ya están vacunadas, es posible que podamos tener un buen aforo, pero a día de hoy queremos simplemente acogernos a un aforo limitado para evitar posibles problemas con los abonos y dejar entradas libres. La entrada se van a mantener, los precios de las entradas, se mantendrán el precio de 18 euros para adultos y 10 para niños y en grada y en pista 25 adultos y 20 de niños. La campaña de lo que son los abonos de la temporada 21-22 comenzará el 1 de julio y se hará a través de la plataforma del club. Lo pondremos en nuestras redes, explicará todo cómo viene siendo nuestro community, lo pondrán y nos harán eco de todo. El abono incluirá 13 partidos. Esperemos que la competición no varíe. Desde la Federación Española no haya ninguna variación, depende de los equipos que sean inscritos, porque si son 18 equipos cabe la posibilidad de que haya una variación, aunque también es cierto que desde la Federación es más posible que incluyan otro equipo y que volvamos a 19 para evitar cambios de competición ahora y sobre todo pensando en la pandemia y posibles paradas nuevamente durante la competición. A día de hoy la competición se mantiene en dos grupos, pero siempre sujetos a que pueda surgir cualquier cosa, el club ha decidido que sacará el abono con estos 13 partidos que sabemos que serán seguros. Saldrán a la venta únicamente 300 abonos, ya que reservaremos un número de abonos para los socios que ya se han inscrito y los posibles socios que se puedan inscribir de aquí a finales de julio o, mejor dicho, hasta el 15 de julio. A partir de esa fecha, aquellos abonos que, porque los socios pueden ser que puedan optar a querer o no abono, no están obligados a ello, si lo quieren pues lo tendrían a su disposición hasta el 15 de julio. ¿Por qué esta fecha? Pues entendemos que aquel socio que pueda venir a posteriori no dejar los abonos parados tanto tiempo y, además, ellos puedan optar si hubiera abonos, lo tendrán, y si ya están, bueno, pues ya están agotados los números que hemos decidido poner a la venta, tendrán entradas a un menor precio, siempre para favorecer su apuesta por el club y su ayuda. Y ahora, a continuación, bueno, pues vamos a hablar de lo que son los detalles de los socios, que los hemos dejado un poquito para el final y también para finalizar, Ana, mi compañera, aparte de hablar de los socios, hablará también de los precios de abonos para socios y no socios, que este año sí que tenemos esa distinción y quiero hacer hincapié en ello, ¿no?, que siempre ha habido un poco de lío en eso. Socios serán aquellas personas que han pagado su cuota en el club para pertenecer y los abonados simplemente serán aquellos que comprarán los abonos que tienen que ver con la entrada. Doy paso a Ana para ello. Muy bien, pues vamos a hablar de la campaña de socios que ya está iniciada a través de las redes sociales se ha publicado. El socio puede acceder a través de un formulario donde rellena sus datos y la cuota actual para hacerse socio son 50 euros anuales. Todos conocemos muy bien lo que es la figura en socio, entras a formar parte de un proyecto, en este caso en el proyecto del CB Almanza, tendrás voz y voto en las asambleas, podrás conocer de primera mano las gestiones y el proyecto deportivo del club aboncesto Almanza y, bueno, pues detalles deportivos, económicos, lo que es formar parte de un club. Entonces, ventajas sobre los abonados principales del socio. Lo primero es que el club garantiza hasta el día 15 de julio, como bien comentaba Matías antes, que los socios que ya hayan hecho efectiva su cuota de inscripción como socio pueden acceder a comprar el abono. También van a tener un descuento en los precios de abonos que ahora los designaremos. Y, bueno, pues otra de las cosas que mucho nos ha requerido la afición del club aboncesto Almanza es la facilidad de poder acceder a reservar su asiento. Sabéis que en campañas anteriores de abonos esa facilidad se había hecho. El año pasado, evidentemente, era imposible por temas de normativa de sanidad y demás. Y este año, de momento, tampoco la compra de abonos va a llevar consigo la asignación o reserva de un asiento. Y si de cara al comienzo de la temporada la normativa sanitaria nos lo permite, bueno, pues veremos la manera de que el socio sea como el primero o que pueda tener una opción de reserva de asiento con anterioridad a los abonados. Como decía, la cuota del socio son 50 euros, que se le facilita en el formulario o a través de un mail el número de cuenta donde tiene que hacer el ingreso. ¿Vale? Y ahora los precios. Como hemos mencionado antes, mantenemos los precios de entradas en taquilla. Grada 18 euros adulto, 10 euros niño. Pista 25 euros adulto y 20 niño. Y ahora los precios de los abonos son en grada de adulto, 180 euros para los socios, 195 euros para la persona que quiera adquirir su abono sin ser socio del club. El infantil en la grada serían 102 euros para los socios, 110 euros para los abonados. Y luego en pista tenemos adultos, serán 264 euros los socios, 286 el abonado. Infantil 190 los socios, 205 los abonados. Todos estos precios luego en nuestras redes sociales se publicarán para que la gente los pueda tener más a la mano y demás. Igualmente que en otras campañas anteriores de ventas de abonos daremos la facilidad de poder fraccionar el pago en dos, la compra del abono. Pues un primer pago de 50 euros con la reserva de ese abono y a la entrega o el pago del otro 50% será cuando se haga efectivo el abono. Estamos preparando la plataforma Citi, que es la misma por la que el año pasado todos los aficionados podían aquí ir sus entradas para que se pueda comprar los abonos. Y bueno, pues también queremos comentar que estamos preparando una asamblea informativa para que toda la persona socia o no socia que quiera acudir. Será posiblemente el día 20 de julio y en el duque de Alba a las 9, aunque eso más adelante lo concretaremos, hora y fecha y lugar. Más que nada por informar un poquito de cuál es la situación del club. En esa fecha ya el equipo debería estar inscrito totalmente en la categoría Leforo y podremos avanzar un poquito más en la nueva temporada. Y habrá cualquier pregunta que queráis hacernos que estamos para contestar. Pues Ana, haces una diferenciación en los precios de los abonos infantiles con respecto a socios infantiles y a no socios infantiles. Supongo que eso significa que hay la posibilidad de que un menor de edad, un infantil, se haga socio. ¿El precio del socio infantil es el mismo que el socio adulto? Sí, en principio sí. Hemos barajado también la opción, a lo mejor, de ver una cuota, a lo mejor, si se trata de una unidad familiar. Pero bueno, de momento, como la respuesta que estamos teniendo es de adultos y no hemos todavía iniciado en exceso la campaña de socios, de momento es la misma cuota. Si hay alguna variación, lo comunicaremos y lo publicaremos en redes. Ahora mismo, en relación con el club, en el cuerpo deportivo, ¿sólo tiene Rubén? Sí, ahora mismo que hayamos publicado, sí, es Rubén. Rubén ya está trabajando en el cuerpo técnico, tanto como en la plantilla, ¿no? El cuerpo técnico en sí, bueno, pues entiendo la posibilidad de que haya una continuidad, pero también la circunstancia personal de cada uno, pues es su circunstancia personal y es lo que se está barajando y trabajando ahora mismo para tratar de ver, ¿no? Y bien pronto, pues esperemos tener respuestas a eso. Y con respecto a la plantilla, pues como todos los años, se acaba de comenzar y es todavía muy pronto para hablar de ello. ¿Si ha habido algunos poderes que se han, parece que, despedido, no sé, o si han comunicado al club, pues otros planes y podemos confirmar que no van a continuar? Eso no los puedo confirmar. ¿Por qué? Bueno, sí, he visto en las redes y muchos de ellos se han despedido, todos de ellos se han despedido de mí, del club, de cada uno de nosotros que hemos podido estar más cercano a ellos. Es algo que no lo han hecho siempre, algunos de ellos, porque entiendo que algunos de ellos no lo han hecho siempre, pero es lo normal. Tú no sabes a dónde vas a volver porque los contratos son de la duración de una temporada y todo puede pasar. Luego esto es un negocio, para ellos es su trabajo, es una negociación con su representante y están abiertos, pues entiendo, a otros clubes. Y eso tendrá que ver todo con el objetivo deportivo que tenga Rubén ahora mismo, que el club le va a interponer, pero que él lo pueda sacar adelante y con el presupuesto que el club disponga. Por lo que te he entendido, Martí, el club está trabajando para que vuelva a salir en Les Boros esta temporada. Todavía no está confirmado que se vaya a salir en Oros porque todavía la documentación no está enviada. Así es, la documentación está en proceso, se acaba de abrir el plazo de inscripción. De hecho, ayer noche se inscribió al equipo en Federación Española, en lo que es su plataforma, que es cuando se podía hacer, y el resto de documentos están trabajando en ellos como temporadas anteriores. A mí siempre me gusta decir que está en proceso, porque espero no tengamos ningún problema, pero el nivel administrativo es lo que tiene, pero vamos, tratamos de cumplir como todos los años para que se haga vigente. ¿Cuál es el plazo? El plazo es hasta el 2 de julio, a la 1. A la 1. 2 de julio, a las 13 horas, se cierra el plazo de presentación de cualquier documentación en Federación Española. Imagino que una rueda de prensa como esta es, evidentemente, para informar al aficionado, al abonado, al que se quiera hacer el abono o al socio, al que se quiera hacer socio, de lo que es el proyecto de esta temporada. Así es, el objetivo principal es ese, daros toda la información para saber que el club sigue en su proceso de mantener esta categoría, en seguir mejorando el servicio que estamos dando a nuestra cantera y a nuestros canteranos, y ante todo también aquellas dudas que estaban surgiendo también en los socios, o aquellas personas que estaban dudosos de entrar o no, o ser socios del club. Y preferíamos, por dar esta información, para que sepan cuál es nuestra intención y que puedan tomar esa decisión si alguien está dudando en ello. Comentaba que en el número de abonos se van a poner a la venta 300, ¿qué he entendido? Sí, en abonos se van a poner 300 y se dejarán unos 100 abonos o incluso menos, veremos a ver cómo lo podemos hacer para los socios. Porque consideramos que, como decía, estamos hablando de un 50% de capacidad, que es lo que permiten, es algo mayor ahora, pero tenemos que ver, o nosotros entendemos, por lo que pueda pasar o no, creemos que esa cantidad la podremos hacer bien, no pasa nada, y el resto, pues si se puede ampliar más adelante, se ampliará, pero por ahora solo eso. No, pero es una normativa actual, si no me equivoco, con las también personas. Sí, sí, por eso digo que quizás se pueda mucho más, pero por eso también, como comentaba antes, Ana, el tema de los asientos. Si viniera otra vez una normativa o nos dijeran que tenemos que entrar solo un 50% con unas normas de seguridad de un metro y medio, ¿cómo haces eso de reservar un asiento y tienes el número 20 y ahora el otro se tiene que...? Es muy complicado para nosotros. Sí que nos gustaría dar ese servicio, porque sabemos que la gente todavía compra el abono más gustosamente, teniendo esa opción, pero no está en nuestra mano este año, desde luego no, para eso hicimos una plataforma y la pagamos mes a mes para poder dar ese servicio y, sin embargo, no lo vamos a poder hacer por la situación que hay. Sobre el último patrocinador que se anunció, ¿qué intención del equipo lleve el nombre del patrocinador o eso no se ha puesto sobre la mesa? Se ha puesto sobre la mesa, pero por ahora no. Lo que sigue es la camiseta local y en la camiseta visitante seguirá estando la República Dominicana, que sigue apostando por el equipo y ninguna de ambas opciones quieren poner el nombre del equipo, prefieren que el club deje abierto esa posibilidad que pueda entrar otro patrocinio y ellos están en apoyo 100% al club, cosa que también les honra en ese sentido. En principio, de momento, el equipo se va a seguir llamando a hacer el lanzamiento en España, en esperar que pueda aparecer otro patrocinador que le interesa a poner. Eso es, en eso se sigue trabajando, se sigue trabajando en ello, pero contentos como directiva de ese apoyo de esta última también entrada de Albaluz, de que siga la República Dominicana y de que muchos otros patrocinadores, en mayor y menor medida, ya hayan confirmado su apuesta por el equipo y proyectos que hay abiertos y ahora en negociación. Gracias. Yo para terminar por mi parte, Mati, estamos hablando de un nuevo proyecto en la Liga de Foro, un proyecto que seguramente va a ser viable, va a ser posible, pero bueno, ya estamos hablando al final de la temporada pasada de la posibilidad de que la temporada próxima, la próxima temporada 22-23, el club, aunque incluso mantuviese la categoría deportivamente, no pudiese salir en el coro por el tema del aforo del pabellón. La federación este año parece ser que es el último en que ya se permiten aforos menores de 2.400 espectadores. ¿Ese aspecto cómo está? ¿Se está tratando? ¿Se está hablando? Pues por ahora la federación no ha nombrado nada más, simplemente lo que ha hecho es aplazar un año más. Decir a nuestros aficionados y a todo aquel que nos escuche que eso era algo que el club ya sabía, no a nivel de cuándo iba a ocurrir, pero sí que es verdad que cuando el club entra en el foro el primer año, la federación y en las bases de la competición ya venía estipulado eso y quedaban un plazo de un año para que el club o tal hiciera. Por las circunstancias que han ocurrido a nivel de pandemia, pues no tenía sentido que este año, un año como este, aunque ha habido equipos que han intentado forzar un poco a que eso ocurriera, pues para hacer cambios de equipo y seguir en la categoría, pero ha notado que no tenía sentido el hecho de que a lo mejor no se puede entrar esa cantidad de personas a un estadio que se interponga un año como este. De hecho, el primer año del foro ya estuve trabajando junto al ayuntamiento, viendo las opciones de grada y demás, que a nivel económico pues no se pudo hacer, pero se seguía barajando la posibilidad para poder ampliar ese aforo, aunque nos es muy difícil llegar a esos 2.400 en un pabellón como el nuestro y cumpliendo pues las medidas de seguridad que debemos de cumplir para evacuación o lo que sea necesario. Se sigue trabajando en ello y se sigue pues a día de hoy petición a la Junta formal de posible ayuda de un pabellón. Sabemos que puede llegar o no llegar, eso nunca se sabe, por pedir lo que no quede y ya está. Pero por eso siempre digo que, como bien dices, podemos mantener la categoría o no. Y si la mantuviéramos o no, sabiendo este caso, vamos a disfrutar este año, esperemos que sea un año completo, que lo podamos hacer de principio a fin y sin muchas paradas o circunstancias que no nos permitan seguir viendo las caras de disfrute de familiares, de amigos y de toda la gente que yo pienso que tenemos todos muchas ganas y por eso la directiva votamos de hacer un esfuerzo más, un año más, de poder cerrar, si tuviéramos que cerrar esta campaña del eforo, pues de una manera mucho más agradable de la que hemos estado hasta ahora. ¿Qué va a decir antes? ¿Que si se han iniciado conversaciones con el Ayuntamiento para el tema uso de instalaciones, horarios, etcétera, o todavía no? Se han iniciado ya, como ya sabéis, el año pasado teníamos algunos problemas con el tema de los días festivos, eso ya se solucionó el año pasado con el concejal, con nuestro concejal Mateo Torres y optamos a la opción de que el club pagaba las horas extras aquellas de los días festivos y así llegamos al acuerdo. Con lo cual, este año, si no me equivoco, se mantendrá lo mismo, si se necesita algún día festivo y se están barajando otros horarios de entrenamiento por las circunstancias de equipo, pero eso, como digo, nos lo contará también un poco Rubén y es un tema interno que se está tratando para evitar. Sabemos que nuestras instalaciones son municipales, son muchos los deportes que se hacen aquí, creo que va a ser un año en el que la gente todavía va a querer practicar más deporte. Como club no queremos hacer daño a las instalaciones, ni menos todavía a aquellas personas que quieran utilizar las instalaciones. Trataremos de adaptarnos en la medida de lo posible siempre que podamos hacer nuestra actividad y el entreno, porque es un trabajo y es un tema profesional en este caso, aunque no venga catalogado como profesional, pero son personas que es su trabajo. Entonces, bueno, ya hemos iniciado algunas conversaciones, esperemos que lleguemos a diferentes acuerdos para que todas las partes podamos desarrollar nuestro trabajo de Marena lo más digna posible. Gracias.